Todavía no les surge, pero de no demostrar desde ya un fútbol más contundente, los tigres se volverán a meter en el mismo problema del torneo pasado de dejar su clasificación hasta el último. Este sábado reciben a Pumas, uno de sus clientes favoritos, en el marco de la quinta jornada de la apertura 2017. El perfil norteño todavía no ha cumplido con las expectativas, sumando 5 de 12 puntos posibles con apenas una victoria y un desempeño irregular, sobre todo en el mediocampo. Para su favor, Pumas no les gana desde la final de vuelta de la apertura 2015, pero en el estadio universitario solo han ganado 4 partidos en torneos cortos, el más reciente en el 2014 por un 2-1. Ricardo Ferretti le tiene bien tomada la medida a Francisco Palencia, pues ya sabe incluso lo que es echarlo de una eliminatoria, como lo fue en febrero en los cuartos de final de la Copa Champions. Se ha vuelto ya una tradición que el Tuca consiga resultados favorables contra la UNAM, en juegos donde el gol está garantizado. Apenas en sus últimos dos choques, los regios han marcado 9 tantos, pero los capitalinos no serán presa fácil. Con Nicolás Castillo como referente y goleador, buscan su segundo triunfo al hilo tras haberle quitado lo invicto a los Lobos Guad. Tigres necesita acostumbrarse a ganar después de perder contra Pachuca y más en sus partidos en casa, si no quiere depender de destellos en el cierre de la apertura 2017.